Hermanos, por fin ha llegado el momento que tanto estaba esperando con impaciencia ya Así es, que llegase el día que introdujeran ya este nuevo Mustang Dark Horse a The Crew Motor Fest Y vean, ya lo tenemos aquí, ya lo hemos comprado y he de decir que es una completa hermosura con todas las letras De verdad, eh, precioso, precioso Hey, ¿qué pasa hermanos? Bienvenidos a un nuevo videazo de The Crew Motor Fest Y qué videazo te traigo el día de hoy porque vamos a estar probando un cochazo Que recientemente también ha participado en las 24 horas de Le Mans una versión de este cochecito Que bueno, a ver, no me he enterado muy bien si es la GT3, o sea, si la GT3 sea aparte de la GTD La verdad no lo sé, pero bueno, participó en las 24 horas de Le Mans este nuevo Mustang Y la verdad que, wow amigo mío, brutal, eh, brutal su participación en esas 24 horas de Le Mans Y de verdad, eh, que si sale brutalísimo aquí en The Crew Motor Fest va a ser mi nuevo coche favorito Porque en verdad, la estética de este coche es un 10 de 10, o sea, literalmente todo el diseño y el modelado del coche Están hechos para que sea un coche agresivo, sea un coche que impone Escuchen el sonido del motor, eh, me voy a callar para que lo aprecien porque de verdad es una completa pasada Ok 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 Lo escuchaste bro, lo escuchaste Suena increíblemente genial bro De verdad que un V8 muy 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 pronunciado La verdad que de CrewMotorFest mis aplausos completamente Porque mejoraron muchísimo en cuanto a los sonidos Este coche suena tal cual la vida real Así como nos ha impresionado el sonido Pues vamos a ver que tal es el tuneo de este cochecito De una vez por todas Así que bueno sin más ya vamos a ir de una vez por todas al tuneo Vámonos al apartado visual Y vamos a empezar a cambiar opciones Se van a dar cuenta que tenemos varias En el capó tenemos 8 Bueno empezamos ya de una vez por todas Porque de verdad me comen las ansias por saber que tuneo se le pueden poner Uy que bonito este sobrealimentador ahí de fuera Uy mira este me hace recordar al Shelby GT500 Que bueno a ver realmente es algo parecido Porque ya saben que el Mustang si no le cuentas el GT500 Es la versión más top del Mustang No de ese entonces Justamente por esas razones que la parrillita hace la referencia perfecta Así que se la vamos a dejar Para choques delantero tenemos 20 opciones Que bueno a ver aquí ya saben que no son 20 opciones como tal diferentes Sino que va cambiando una de otra en cuanto a por ejemplo Aquí tienes intercooler Y te vas poniendo otra versión con intercooler Pero con los faros tintados y así Entonces en esta ocasión yo creo que le voy a estar poniendo Vamos a ponerle un tuneo así como que muy agresivo de la parte de enfrente Vamos a ponerle obviamente los faros tintados Y yo creo que con algo con el intercooler ahí de fuera Es que con el intercooler no me gusta Porque yo siento que esto queda más para coches tuning Así que vamos a dejarle Yo creo que esta opción amigo mío es la que más me gusta Guardabaro delantero tenemos Claro que sí efectivamente y vean Oh brutal eh Bueno solamente tenemos una opción de white body Pero bueno por lo menos tenemos white body No como por ejemplo el coche pasado que fue el GTR 50 Que no tenía nada de tuneo O sea un JDM que no me dejas ponerle absolutamente nada de tuneo Pues realmente se me hace un poco raro No un poco extraño porque dices Wow amigo mío déjame cambiarle el tuneo por lo menos Pero bueno lamentablemente no se puede Porque al parecer el GTR 50 Pues es un kit de carrocería que ya tiene de serie No se lo podía haber puesto tuneo Porque si no iba a seguir en contra de Nissan Así que bueno ni modos F en el charro Pinzas de freno se las vamos a poner de color rojo Porque lo voy a estar pintando de un color muy peculiar Que por cierto si no has visto ese video Te invito a que lo vayas y lo veas Porque es una comparativa entre Need for Speed Unbound Y The Crew Motorfest en cuanto a este Mustang Ok faldones tenemos cuatro opciones Uy me dejé de narrar amigo mío ¿Qué me pasa bro? Llantas le voy a dejarlas de serie Porque realmente no me gusta Pinzas de freno le puse de color rojo Eso sí lo mencioné Espojos laterales tenemos dos opciones De la cual le voy a poner frey de carbono Este y faldones tenemos cuatro opciones De la cual le voy a estar poniendo Yo creo que la cuatro Es que la cuatro La cuatro me gustaría que la letita quedara atrás Pero como no tiene le voy a poner la dos Y vamos con lo más importante El aleroncito bro Uy solamente tiene Tiene poquitas opciones Otra referencia brutal también eh Estilo de Shelby GT500 bro Brutal bro Brutalísimo Uy el del GTD en serio Nah brutal eh Brutal brutal Sin duda alguna Si se parece al GTD eh A mí en lo personal Ese aleron no me gusta O sea para el GTD si me gustaría Si fuera otro contexto Obviamente si a lo mejor lo meten aparte Pues ya no Dices bueno Trae ese aleron sote Y pues es el contexto del coche No al final le cuentas No yo creo que le voy a poner este Este aleroncito Si 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 ya Si se lo llego a cambiar Pues ya les digo no En cuanto a los parachoques delanteros También tenemos 24 opciones Pero ya saben que pasa lo mismo Que los parachoques delanteros Solamente va cambiando En cuanto a En cuanto a fibra de carbono Y todo ese rollo Pero vamos a buscarle Uy mira estos escapes bro Primero que nada Unos escapes que vayan acorde A este coche tan agresivo Que tenemos aquí En The Crew Motor Fest Y bueno No me gusta que el difusor O sea vean Los escapes están hasta arriba Y el difusor queda así Como que no sé No me gusta eh Creo que le voy a dejar La de serie Pero de este estilo Como de Así 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 me gusta eh Porque realmente No tengo por qué cambiárselo Yo ya me casé con estos escapes bro O sea vean Se ve bien O sea esos 4 escapes Se le ven bien O sea los otros Se le ven bien No digo que no Pero realmente no 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 Yo creo que le voy a dejar Los de serie Si 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 En cuanto al diseño interior Vamos a ponerle algo Yo creo que así Algo así Rápidamente Esto ya saben que Pues al final de cuentas Nadie ve nuestro coche Así que tampoco es como Que nos importe Y vean eh Ojo Como ha quedado este coche Solamente nos falta cambiar el color Y sería color blanquito Aquí en cuanto a los estéticos Vamos a ponerle Estéticos de color rojo Porque quiero que combine Obviamente los neumáticos Lo voy a poner diferentes Wow amigos Que bonito es lo bonito eh Que preciosura de coche Ha llegado a The Crew Motor Fue sin duda alguna Es lo más precioso Que he visto en el mundo O sea no he visto Cosa más preciosa Que este Mustang De verdad que si Es que de verdad Es un coche Que o sea Lo del detallado De la parte trasera De la parte delantera Lo hicieron Pero muy agresivo En todos los aspectos Siendo honesto y sincero Le ganaron completamente A todos los Mustang Siendo sincero y honesto O sea es el mejor de todos El mejor de todos O sea en cuanto a tuneo En cuanto bueno En cuanto a tuneo no Obviamente hablando de estética Es el mejor Es el mejor O sea porque de verdad eh Ahora lo que toca amigos Probar que tal es el desempeño De este Mustang Dark Horse En una buena carrerita Pero primero que nada Vamos a probarlo A Stock Y obviamente En contra del GTR 50 Obviamente esta competencia Yo creo que está un tanto rara Porque realmente Pero simplemente Por probarlo así a Stock Vamos a jugar esta carrera Que obviamente No va a ser como que La referente del video De verdad me interesa demasiado Probar a ver Que tal es el desempeño De este cochecito Así a Stock Para ver más que nada Que moverle a los ajustes Pro Y de momento Va muy bien eh Va muy bien en cuanto a manejo Me gusta demasiado Como es el desempeño De este Mustang O sea para hacer tracción trasera Ya saben que los Mustang Tienen a ser un poco Juguetones en el aspecto No de que se van al carajo Pero este realmente Sorprende demasiado Es muy bueno Muy competitivo Yo creo Va a ser también Porque bueno Ahorita lo vamos a ver Obviamente Y también para un próximo video Ya saben que vamos a jugar Una gran race Con este cochecito Pues tengo expectativas Muy altas Respecto a este Mustang Aparte porque La preparación que hicieron Para las 24 horas De Le Mans Pues también fue Fue brutal Fue bestial Yo sé que tal vez Compararlo con esa versión Pues es un poco ilógico Porque vas a decirme En los comentarios Bueno amigo mío Pero es que nosotros Tenemos la versión de calle Que ahí obviamente Tiene prestaciones Un poco más altas Mejoras y todo ese rollo Pero es que este coche También La marca Lo hizo para ser competitivo O sea a pesar del todo A pesar de que es para calle Este coche Estamos hablando de que el corazón De este cochecito Es el famosísimo Coyote Que es el V8 5 litros Que tiene un rendimiento De 500 caballos de vapor Amigo mío O sea Y de verdad que Se nota muy potente Pues bueno Vamos a ver si logramos Completar esta prueba Con este Mustang Yo creo que sí Obviamente Yo creo que no va a haber Impedimento alguno Para este cochecito Fue amigo mío Se me fue Uy Hermano Todo por ver Si estaba grabando Bueno No pasa nada Gente Ya tuve que quitar la carrera Porque si no Nos íbamos a tardar más Lo importante es que El coche se desempeña Bastante Bastante bien Esto Yo creo que Con las piezas Vamos a alcanzar Los 3 Los 320 Yo le he hecho Yo creo que los 320 Si los alcanzamos Y de momento Ahorita Vamos Vamos a llegar ya A los 400 Uy Va muy bien Va muy loco Va muy loco Me gusta Me gusta Me gusta Tiramos el nitro Me excedí Me excedí Sabía que me estaba excediendo En cuanto a la velocidad Punta Lo sabía Pero bueno Ya estamos aquí En la carrerita Y vamos a ver Ahora si De una vez por todas Que tal se desempeña En un contexto Totalmente diferente Ya con piezas Y en contra Por ejemplo Del GTR 50 Que bueno A ver Está mal la comparativa Porque ese coche Recuerden que ya es Hypercar Pero bueno Simplemente para probarlo En esa carrera Vamos a ver Pues cuánto tiempo Logramos hacernos En este crono Vale Uy va muy bien Para mí Para mí Para mí Para mí Es el mejor Mustang Que han creado En la historia Tracción trasera Se maneja Muy pero muy bien O sea Ya ni el Mustang Shell VGT500 Se maneja tan así Que se nota La competitividad Que puede llegar A tener Incluso en la vida real No solamente En los videojuegos Bueno a ver Que también El Shell VGT500 Ya luce Y si Si va muy bien Pero literalmente Este coche Se siente bestial Bro O sea No se siente Tracción trasera Bro Y es muy Pero muy estable O sea El mejor Mustang Me lo compro mañana mismo Bro Sin duda alguna Bueno ahí nos hizo Un pequeño derrapito Pero absolutamente Nada grave Bro Uy Ahí nos hemos chocado Bro De verdad amigo mío Te invito a que lo pruebes Bueno ahí si nos ha subvirado Demasiado Pero yo siento que lo podemos mejorar Con los ajustes Pero eh Aquí tocamos un poco de tierra Se metió bien A pesar de que tomamos la curva Muy cerrada Se metió demasiado Demasiado bien Y vamos a ver Cuanto tiempo nos hemos hecho 3 con 16 Para hacer Street Tier 2 No está nada mal No está absolutamente Nada mal Para no quedarnos Con la duda Vamos a jugar Una segunda carrera Que bueno a ver Realmente no es para quedarnos Con la duda Sino que siempre ha sido así Siempre jugamos dos carreras Una en la cual Pues lo probamos En cuanto a de primeras Así como Como un nupcillo Y aquí si nos vamos a poner Un poco más serios En cuanto a sacar Un buen tiempo Porque ya saben que aquí En esta carrera de Ground Wars Ya hemos hecho buenos récords Así que si aquí sale bien Significa que el Mustang Dark Horse Está aprobado Por Michael Street Y bueno De primeras pues El Audi nos está haciendo competencia Es que lo que estoy notando Es que el Mustang O sea si está brutal Y todo lo que quieras Pero realmente La aceleración Como que le cuesta O sea tampoco se siente Así un despegue tan ultra Wow Velocidad punta Pues yo creo que está Dentro del rango Recuerdo que unos Llegaban como a 380 390 Entonces está muy bien En cuanto a velocidad punta Uy 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 Que buen frenado Oh brother Casi nos vamos al carajo No 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 Pensaba que me moría Ahí en esa curva Literalmente bro No 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 eh De verdad O sea la vi cerquitas bro Se maneja bien eh Se maneja bastante Bastante bien En cuanto a manejo Si le doy un 10 de 10 Ya obviamente Como les digo Lo estaremos probando En un próximo video En la Grand Race Para hacernos Un buen tiempecito En las carreras Bueno a ver No en cuanto a las carreras Sino que nos hagamos Buenas posiciones En cuanto a la Grand Race Y bueno aquí Bro ¿Por qué me cambiaste a este? No Que no sé que carajo Pasó eh Literalmente Yo había seleccionado El Mustang Dark Horse De verdad Bueno al menos Tal vez como lo vil blanco También el M4 Me confundí un poquito Pero No no sé No sé que me pasó Estoy un poco loco Bueno aquí tenemos un poco Vean ahí tuvimos un inicio Mejor que hace rato eh Un poco rarillo Un poco rarillo el coche Hermanos de verdad El Mustang va bestial No te estoy mintiendo Pruébalo tú Y verás de lo que estoy hablando Amigo mío De verdad que siendo Siendo honesto y sincero Se siente muy pero muy cómodo De manejar Como te vuelvo a mencionar O sea es un coche Que se maneja muy bien Muy estable Muy práctico de usar Estoy enamorado por completo eh Y de verdad que ya que lo probamos En la Grand Race Nos vamos a sacar de dudas Si es que vale la pena usarlo Y vean aquí Incluso le doblamos la vuelta A ese coche bro ¿En serio? Bueno a lo mejor se chocó Ya me emocioné Ya me ilusioné Con este cochecito Es que vean 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 Brutal eh Brutal amigo mío De verdad eh Es un Mustang inigualable De verdad que está hecho Para competir Sin duda alguna amigo mío La versión GTD Ojalá también la traigan A The Crew Motor Fest Los de Ubisoft Porque de verdad Que estaría bien compararlo En contra de su más tocha versión Que será la de competición La GTD amigo También que metan el GT3 Del Le Mans Que también estuvo bestial Que bueno a ver Como te vuelvo a mencionar No sé si sea el GTD Ah bueno es que también vi por ahí Que el GTD Iba a participar en Nürburgring El GT3 es el de Le Mans Y el GTD es el de Nürburgring Pero no sé si sea la misma preparación Del GTD O sea otra totalmente distinta A eso es al que me refiero Y bueno vean Nos hicimos 3.32 Está dentro del top Está dentro del top Sin duda alguna Sin duda alguna Está dentro del top O sea no me crean O sea hasta que ustedes lo prueban Me van a creer de la verdad Me hice con un Hypercar 3.11 O sea incluso Contra un Hypercar Vean 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 3.11 en contra de 3.31 El Mustang Brutal El Mustang brutal Amigo mío Sin duda alguna Es un Mustang Bestialísimo La he pasado demasiado bien Probando este Mustang Ya saben al pendientes del canal Suscríbete Activa la campanita De notificaciones Porque también estaremos jugando Una gran race Con este cochecito Para probarlo Ahorita de momento Me ha gustado demasiado Se maneja muy pero muy bien Y la verdad ya hemos visto Que vale muchísimo la pena Lo que vale este cochecito En fin amigos Ya hemos llegado al final De este video Espero te haya gustado Si fue así recuerda Deja tu like Suscríbete al canal Activa la campanita Y nos vemos en un próximo video Nos vemos chicos Adiós